¡Ay, este juego es delicioso y aparte es bien cachondo! Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes y tienen menos de cinco segundos para contestar. En cuanto contesten, paran el reloj. Me tienen que dar tres respuestas. ¿Están listos? Sí. ¡Ay! Vamos a empezar con Marimar. Marimar, dime tres partes de tu cuerpo que más te chulean. Los ojos, las piernas y la panza. ¿La panza? ¡Uy, sí! ¡La panza! ¡Ni tienes panza! Sí, como la tuya. No, digo, o sea, fuera yo dices, bueno, sí, pero... Porque no sé si él le apreté o no. Sí, sí. La panza. Horacio, dime tres cosas físicas que te atraen de una mujer. Las boobies, las piernas y los ojos. ¡Y no le gusta tu canta! ¡No le gusta tu canta! ¡Ándale, ándale! Las boobies. ¿Te gustan las mujeres con muchas boobies? No. No, a mí tampoco. A mí nada más con dos. Con dos. Sí, porque un día anduve con una que tenía cuatro. No, no, no. Pulpo era. Era un pulpo. Bueno, le decíamos la vaca, pero bueno. Marimar, ¿tres cosas que haces para quitarte la calentura? Ponerte pomada, tomarte una medicina y meterte el agua fría. Híjole, de esa calentura no hablábamos. Híjole, yo creo que sí. Híjole, híjole. Hombre, muy mal contestado. Muy mal. Horacio, dime tres lugares perfectos para un rapidín. El baño, la cocina y el avión. ¿Lo has hecho en un avión? Nunca. ¿Nunca en la cocina? Sí. Muy. Ok. Marimar, ¿tres cosas que te han decepcionado de alguien en la cama? Ok. Que no le sirva. Que no le sirva. Que te digan otro nombre. Que... Uy, uy, uy. No quiere decir que a mí me ha pasado. Estoy diciendo que te decepcionan en la vida. Imagínate. Yo un día la reviste. Ya, gané. Eso, lo del nombre, sí tienes toda la razón. ¿Te ha pasado? No, sí. Un día yo estaba... Y le digo, te amo, Jorge. Y era Raúl, ¿no? Se enojó. Pues sí. Sí. Perdón, Raúl. Tú sabes que te quiero. No. Ok. Horacio. Si contesta... Hey. Raúl, cálmate. Ahí voy, Raúl. Horacio, dime tres cosas que has hecho para darle celos a alguien. Rápido. Mentir. Mentir. ¡Ay, ya, 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 a tiempo! El que conteste más rápido esta... Estos puntos para los dos. Es el ganador del juego. Ok. Ok. Díganme tres lugares donde han tenido el mejor sexo de su vida. En la cama, en el baño, en la cocina. ¡Ay, güey! Señoras y señores, la ganadora es... ¡Marimar! ¡Ay, güey! Y Horacio, no te preocupes porque va a haber revancha. Porque vamos a regresar a jugar. Pasa la bandeja. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! 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 ¡Ay, güey!